Música Quiero dar gracias primero a Dios y después darle gracias a Barrigol y al Ayuntamiento Municipal de Zambrana por habernos permitido que esta obra llegara a nuestra comunidad Me siento muy feliz y le doy las gracias a Barrigol por tomarnos en cuenta y esperando que siempre vengan más obras a nuestra comunidad ¡Felicidades! ¡Gracias, Barrigol! ¡Gracias, Barrigol! ¡Gracias, Barrigol! ¡Gracias!